100 alumnos del Instituto de la Alquian han dejado las aulas aparcadas por un día para dedicarse a una labor más social. Y es que durante esta mañana se han trasladado a la playa del Perdigal para recoger la basura que hay en esta zona. Se trata de una actividad organizada por su centro escolar y que cuenta con el apoyo del ayuntamiento. En ella los alumnos han aprendido la importancia de cuidar el entorno como si fuese su casa y de reciclar los diferentes restos de basura que han encontrado. Con los colores estándar que hay, el amarillo va al plástico, luego el azul para el papel, también tenemos sacos de arpillera para el tema de los cristales que no se corten los niños, van con sus guantes, van protegidos y se les enseñan ese tipo de cosas. Ellos están haciendo una recogida selectiva en la playa, es una labor de concienciación en la que se queda muy claro que la limpieza de toda la ciudad es de todos, es parte de nuestra casa y es una labor yo creo que importante para que los niños vayan educándose en esta materia, ya no solo en que la limpieza es de todos y que la ciudad es de todos, sino también de que el reciclado es importante. Una actividad que se celebra por segundo año consecutivo debido a la buena acogida que tuvo en la anterior ocasión. Una vez hayan retirado toda la basura, los camiones específicos del ayuntamiento se pasarán a recoger los desechos para llevarlos a la planta de reciclaje.